El día de ayer Latinoamérica ha dado un quiebre en el sistema político imperante durante las dos últimas décadas. El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, prometió este domingo cambiar el destino de Brasil y arrancar a la principal potencia de América de la influencia del socialismo y del extremismo de izquierda. El triunfo de Jair Bolsonaro, un excapitán del ejército de 63 años de edad, cuya campaña se sustentó básicamente en redes sociales y que fuera objeto, ustedes recordarán, de un atentado contra su vida, acabó con toda una etapa de socialismo en Brasil con casos de corrupción enquistados en todos los estamentos del Estado brasileño. Su campaña se basó en un rechazo del socialista partido de los trabajadores y en promesas de mano dura contra la criminalidad y la lucha contra la corrupción. Jair Bolsonaro contó con un amplio apoyo de la religión o de la iglesia católica y evangélica y hasta hace una semana o hace apenas una semana firmó un compromiso con la iglesia católica en contra de la legalización del aborto y de las drogas. Esta derrota del partido de los trabajadores es la primera de las últimas cinco elecciones presidenciales y se suma a una serie de reveses para el partido de los trabajadores que llegó a ser la mayor fuerza de izquierda de Occidente. Ayer Bolsonaro afirmó que no se puede seguir coqueteando con el socialismo, el comunismo, el populismo y el extremismo de izquierda, definitivamente pues es el fin de una era de socialismo y corrupción en Brasil. Ahora le toca al Perú acabar política y judicialmente con la banda de delincuentes socialistoides que llegaron al poder para corromper al Estado, así como aquellos que parasitaron alrededor del poder de turno para obtener prebendas y jugosos contratos de consultoría. Es hora de acabar políticamente a la izquierda cómplice de la corrupción que nos llevó a la crisis que vivimos actualmente y que viene secuestrando presidentes durante los últimos años. Es hora de que se construya un espacio de centro derecha en el país. Es hora de que los políticos se sientan seguros de asumir una posición firme contra estos grupos de izquierda que con sus discursos de corrección política están desnaturalizando todos nuestros valores democráticos y morales en el país. Necesitamos políticos con agallas para asumir esa responsabilidad. Si no tienen la valentía de proclamarse políticamente incorrectos y salir del secuestro mental al que los han llevado esos grupúsculos de izquierda corrupta, no merecen nuestros votos, no merecen estar en la política. Felizmente en las redes sociales, hasta hace poco tomadas por la izquierda denominada caviar, estos grupos han ido perdiendo espacio gracias a personas que sin tapujo alguno muestran su oposición a esas posiciones a favor del aborto, del matrimonio igualitario, de la ideología de género, del matrimonio igualitario, como le decía, y de todas esas barbaridades que nos quieren imponer. En redes sociales hay gente con principios que entienden y batallan día a día contra esta sarta de personajillos que quieren cambiar nuestro sistema político y moral. Esperamos que algún día los políticos también hagan lo propio. Si no, como decía, ha llegado la hora pues de cambiar la clase política. Y hablando de corrupción socialista, el miércoles se debatirá en el Congreso el informe de la Comisión Lava Jato y todo de entender que determinará responsabilidades en altos funcionarios, grupos económicos y mediáticos, cómplices, todos estos de actos de corrupción. Este miércoles pues se conocerá a los responsables y encubridores del caso de corrupción más grande que haya visto América Latina y el Perú, Lava Jato. Durante el debate en el Congreso vamos a poder ver y saber quiénes están con la corrupción y quiénes pretenden encubrirla. Hay que estar atentos a las intervenciones en este debate, sobre todas las intervenciones de los congresistas. Es previsible que varios se quitarán pues la máscara en el Congreso, no ese día. Ustedes podrán ver cuántos defensores de Lava Jato describirán mil argumentos con tal de no aprobar el informe. Dirán que la coma está mal puesta, que no sea incluida mosca loca, en fin. Solo excusas para dilatar y rechazar un informe que acarrea serias responsabilidades. Pero el objetivo oculto de todos estos bloqueos que pretenderán hacer será salvemos a los corruptos. Atentos a la hora del debate en el Congreso, a las votaciones, a quienes planteen cuestiones previas dilatorias, a quienes pidan que se incluya hasta a Francisco Pizarro por robarse el oro del país, solo están buscando realmente proteger intereses subalternos. Pero el primer develamiento, descubrimiento de estos defensores, incluidos en el informe de Lava Jato, quizás sea en la Junta de Portavoces, que se vaya a dar a cabo un día antes, en esta reunión de Junta de Portavoces se votará un pedido de levantar la reserva del informe de Lava Jato para que la ciudadanía conozca quiénes son los presuntos responsables del caso, como decía, más grande de corrupción que haya visto el país, y en el debate del pleno pueda ser público y no reservado y podamos ver todos el comportamiento de nuestros congresistas frente a un informe de este tipo. Lástima que algunos, por desesperación, no esperen hasta el miércoles para comenzar a poner peros al informe de Lava Jato. El primero, lamentablemente, ha sido Víctor Andrés García Belagunde, que al parecer por rencillas personales ha comenzado a atacar el informe con la comparsa de los medios de comunicación mediáticos que estarían comprendidos en este informe. Por su parte, la bancada oficialista, la bancada PPK, está al parecer desesperada por esta inminente aprobación del informe Lava Jato. Está pidiendo que se priorice otra denuncia contra el fiscal de la Nación, Pedro Cháverri. Recordemos que si se apruebe este informe, tendrá que ser remitido al Ministerio Público y caerá en manos de Pedro Cháverri para que formule las denuncias que correspondan. Ahí quizás está la razón por la cual quieren con premura ver el tema de sacar a Cháverri de la película. La izquierda, como siempre, es previsible que durante el debate se oponga, pidiendo que se comprenda en el informe hasta el Papa, y al final, como siempre, terminarán abandonando las sales sesiones. Y es que parte de la izquierda estaría involucrada en actos de corrupción en el caso Lava Jato. Nosotros estaremos atentos al desarrollo de este proceso y les iremos informando a través de nuestros programas. Quería terminar este programa transmitiéndoles una denuncia que hiciéramos en redes el 1 de octubre. Desde hace más o menos un par de meses, nuestra página en Facebook ha estado siendo atacada por grupos supuestamente islamitas que denunciaban indebidamente derechos de la gente, de autor donde no existía ninguna razón. Cuando formulaban estas acusaciones, nosotros reclamábamos y Facebook nos daba la razón continuamente. Cuando los bloqueábamos, volvían a aparecer con otras páginas similares, todas de perfil islamista, pro-terrorista. Luego comenzaron a colocar enlaces a sus páginas en nuestras publicaciones. Pero este domingo llevaron a que Facebook cerrara nuestra página en Facebook. Hemos tenido que presentar un reclamo y a la vez levantar otra página en Facebook para seguir transmitiendo nuestros programas, que he hecho ese paso también se difunden en otras redes sociales y en canales de señal abierta y cable. Investigando sobre estas páginas, hemos tomado conocimiento que en otras partes del mundo se contratan estas cuentas supuestamente islamitas para atacar páginas web o redes sociales. Esperamos que no haya sido este el caso, pero seguiremos investigando. Un llamado a Facebook por estar permitiendo que páginas islamitas filoterroristas estén haciendo todo esto sin que ellos cuenten con mecanismos de seguridad para evitar estas instrucciones. Pero el mismo día también nos ha llegado un correo indicándonos otra instrucción a nuestra cuenta, esta vez de Twitter desde el RIMAC, pese a que hemos cambiado contraseñas y activado mecanismos de seguridad. Esperemos que no se trate de otro intento de atacar nuestras cuentas. Con nosotros hasta aquí, nos vemos la próxima semana con más de Coyuntura Política. Hasta pronto. Este espacio llega gracias a Z y Z Perú Consulting. Tu empresa merece decisiones informadas.